Chucha Ponce es cumbia 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 Sandra, Fanny, y Jessy, ahí en esta noche, ven al salón, ven al salón, el rey de los ritmos. Y Jessy, ahí en esta noche, ven al salón, el rey de los ritmos. Y Jessy, ahí en esta noche, ven al salón, el rey de los ritmos. Y Jessy, ahí en esta noche, ven al salón, el rey de los ritmos. Y Jessy, ahí en esta noche, ven al salón, el rey de los ritmos. Y Jessy, ahí en esta noche, ven al salón, el rey de los ritmos. Y la cubierta, ven al salón, el rey de los ritmos. Y la cubierta, ven al salón, el rey de los ritmos. Y la cubierta, ven al salón, el rey de los ritmos. Y la cubierta, ven al salón, el rey de los ritmos. Y la cubierta, ven al salón, el rey de los ritmos. Y la cubierta, ven al salón, el rey de los ritmos. Y la cubierta, ven al salón, el rey de los ritmos. Gracias.